¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Gracias a quienes nos hacen favor de sintonizarnos allá en el estado de Campeche. En Yucatán, aquí en su entidad anfitriona en Quintana Roo. Bueno, pues sabemos de las marchas, de parte de lo que sucede y de cuál es la verdad detrás de cada aula, en cada escuela. Y viene un nuevo ciclo escolar y nos preguntamos, ¿será para lo mismo? ¿Por qué no me hace favor de acompañarme a ver esta cápsula que nos ha preparado Jorge González Durán? Enseguida le presento el panel y abordamos este tema. Un tema en el que la enseñanza, la educación son fundamentales. La educación es un reto permanente, porque en la educación radica la fuerza y la proyección de nuestra sociedad para ganar el futuro. La educación es un factor esencial para la apertura de nuevas oportunidades para los individuos y para las sociedades. La educación no puede permanecer estancada. Por esta razón, la educación tiene que estar a la altura de las expectativas sociales de nuestro país, porque ningún proyecto puede funcionar si no se sustenta en modelos educativos modernos que nos coloquen en un plano de igualdad con las demás naciones del mundo. Las maestras y los maestros cumplen una función relevante en la formación de las nuevas generaciones. En sus manos está la oportunidad de moldear el barro que habrá de forjar a las generaciones del futuro. Innovar, transformar con apego a nuestra realidad es el gran desafío que tenemos por delante. Solo una educación de calidad es capaz de cambiar mentalidades y paradigmas a fin de gestar el nuevo rumbo que exige la sociedad. Los maestros y las maestras de educación básica tienen una elevada responsabilidad, porque en sus manos está la posibilidad de seguir construyendo modelos educativos que formen a los hombres y mujeres que tendrán en el futuro el destino de nuestra sociedad. Sin hombres y mujeres suficientemente preparados, no se puede concebir un auténtico desarrollo integral y sustentable como el que demanda la sociedad para acceder a los nuevos tiempos. Los retos de la educación como el medio y la herramienta para hacer del futuro un camino de certidumbre y de bienestar para todos, son tarea no solo del gobierno, no solo de los maestros, sino de toda la sociedad. ¿La evaluación es una herramienta eficaz para cambiar los modelos educativos? ¿Tendrá resultados que transformen la educación que recibe la niñez? En este Fuego Cruzado se abordará este tema candente, porque las expectativas de la sociedad muchas veces se han frustrado por planes y programas que un día se anuncian y luego se suspenden sin explicaciones o con argumentos confusos. La educación no es un tema de juego. No se deben ver con visión de corto plazo. Lo que está en juego es el futuro del país. Nuestro panel de esta noche, Jorge Coral Coral, él es director de Educación Básica y está aquí también en representación de José Alonso Bando, que tan grandote y tan collón, ¿verdad? Tan grandote y tan collón. Buenas noches, muchas gracias. Y tú chaparrito y entrón. Ah, caray. Así son todos los chaparros. Le entramos. Entrones. Aquí estamos a sus órdenes. Oye, ¿eso fue mal enseñanza o mal educación? Eso de que le entremos. No, no. Rafael González Sabido, él es líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cómo estás, Rafael? Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Noches, noches. Noches. Agradeciéndole la invitación, sobre todo para estar y exponer los temas que hoy son muy puntuales en el ámbito educativo. Y creo que hay mucha tela de donde cortar. Sí, muchísima. Marco, Fernando Barrera, representante de organizaciones del CENTE, la sección 6. ¿Qué corresponde aquí al municipio de Benito Juárez, verdad? Así es. Muy buenas noches. Aquí estamos. Gracias por la invitación, antes que nada. Igual, apoyando a lo que es nuestro gremio, el CENTE. Y, pues, estamos aquí en la mejor disposición en cuestión de todas las empresas. Está también Gerardo Telles Trejo, presidente de la Asociación de Universidades y Preparatorias Privadas de Quintana Roo. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Y, bueno, buenas noches. Aquí estamos, presentes. Gracias. Don Eduardo Lara Penichel es profesor de secundaria. ¿Cómo está, don Eduardo? Muy bien, muchas gracias por una nueva invitación acá a debatir sobre los temas educativos. Y, como bien dicen los compañeros, estamos listos y a la orden para poder empezar a cortar esta tela tan amplia que tenemos en la sociedad mexicana. Maricruz Carrillo Orozco, ella es profesora de Educación Especial. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, sí quisiera iniciar este programa señalando que para mí es inexistente la reforma educativa. Que para mí se trató de una reforma laboral que, lejos de propiciar una mejor enseñanza, ha venido a generar una serie de conflictos entre los trabajadores de la educación. Muchos de ellos, con sobradas razones, algunos otros que, pues, sí se antojan, no solamente imposibles de cumplir, sino ya pasados de moda para estos tiempos. Pero quiero fijar mi posición por las preguntas o lo que pueda suceder en este programa. Procuraremos ser no tan malos contigo por la representación que tienes, ¿verdad? Porque por lo demás me supongo que también considerarás que hay ciertos renglones en los cuales, pues, no se les pasó la mano. Yo diría que es un referente de ignorancia de las autoridades federales. Pero vamos a comenzar con las marchas y las manifestaciones de los últimos tiempos. ¿Qué nos dices? Reconozco que en los días pasados, motivos sobre todo, la reforma educativa, pero hoy lo que más está poniendo al trabajador de la educación en un estado como de alerta es la evaluación que se presenta en este sentido. Lo que estamos haciendo como organización sindical es que podamos nosotros coayuvar en el acompañamiento del maestro. Lo que ha faltado es la información oportuna, como tú bien dices. Esta reforma educativa solamente puede componerse con los trabajadores de la educación. No puede ser una reforma que vaya atrás de un escritorio y que no tenga también el acompañamiento económico que debe tener para que pudiéramos crear las condiciones y podamos nosotros tener maestros de calidad. Y se necesita inversión, por supuesto. Yo tengo entendido que la evaluación no es algo que surgió con la llegada de Emilio Ochoa Eiffel. Se hizo pública, que es distinto, pero la evaluación siempre ha existido. Y ha existido en el nivel en el que se encuentra el desempeño laboral de cada profesor. Yo no sé también si la solicitud de ustedes al englobarse, al manejarla a los medios, a la gente, como una negativa a una evaluación, sin señalar cuáles son los puntos álgidos de esta, sea lo que provoque incluso el descontento de la sociedad hacia ustedes. Sí, creo que queda corto el comentario del compañero Rafael. No solo es una inconformidad ante una evaluación que está completamente desvinculada a una realidad social y laboral del docente, sino que vamos más allá. Vamos, como bien se dijo al principio, en contra de una reforma que lo que menos tiene es educativa, una serie de modificaciones a las leyes que en nada abonan a tener una educación de calidad y como lo supone el artículo tercero constitucional, entendiendo la calidad como el mejor desempeño académico y el alto nivel de conocimiento de los alumnos. Una reforma que está centrada en sacrificar el aspecto laboral por medio de un examen, creo que no abona en nada a mejorar el nivel académico y educativo de nuestros muchachos. Esto nos indica claramente que la intención es cumplir con las disposiciones de la OCDE para bajar la nómina. Efectivamente, es un problema económico. No se está invirtiendo lo suficiente en educación, podemos verlo, y aquí el amigo Jorge Corán nos puede informar acerca de las condiciones paupérrimas en que muchísimos planteles educativos tenemos en Quintana Roo y en la República, de la falta de mobiliario, equipo, o sea, los diputados no aprueban un presupuesto suficiente para la educación y sí, en el caso especial tenemos acá un amigo de escuelas particulares, ese gasto que se hace en las escuelas particulares sí se integra al informe del presupuesto. Entonces hay un engaño completo, no hay la inversión, no hay un plan estratégico que dé formación, capacitación y actualización docente eficiente para lograr lo que esta mal llamada reforma educativa supuestamente pretende. Yo diría, en varias ocasiones, en otros programas, al hablar del maltrato familiar, de las golpizas a las señoras, etcétera, he cuestionado y he ido más allá, hasta culpado, a las mujeres. Digo, bueno, estas mujeres que se quejan de los golpeadores son los golpeadores que educaron. Y yo también me digo, toda esta incomprensión, insensibilidad, desinformación, ignorancia de muchos de los funcionarios federales actuales, pues ellos fueron, sus enseñanzas las impartieron ustedes, los maestros. Entonces, ¿qué tampoco ustedes cumplieron con su trabajo? Porque, pues miren nomás, un señor que nomás leyó tres libros, si no se acuerda cuáles, etcétera. Bueno, pues algo ha venido también fallando en la educación, pero esto no tiene nada que ver con la amenaza de una evaluación que además es un mandato constitucional que siempre se ha cumplido, ni con los salarios, ni con nada. ¿Con qué tiene que ver? ¿Por qué se considera que los maestros están tan mal preparados? Si finalmente, yo supongo que las normales responden a un programa de estudios, a una exigencia, a una serie de materias que impone la SEP, entonces primero te impongo el programa de estudios y luego te repruebo. Eso yo no lo entiendo. A ver, Joral, explícanos. Bueno, me quiero referir en primer lugar a lo que se ha manejado como evaluación y que se ha confundido con un examen. El examen es una parte de evaluación simplemente. Es verdad, coincide en que hace falta un poco de información. Tal vez no ha sido suficiente lo que hemos podido hacer en este sentido. En primer lugar, la semana pasada se capacitó a los docentes seleccionados para presentar el examen en un tema que se refiere a la argumentación de sus experiencias, que dicho de otra manera han dado éxito en su trabajo todos los días ante sus alumnos. Para eso se les capacita, porque tienen que elaborar un informe de esas evidencias, argumentar por qué me dio buenos resultados, cómo lo hice, cuáles fueron esas evidencias, presentarlas, donde yo estoy comprobando la autenticidad de mi trabajo, de la efectividad de mi trabajo. Esa es una parte. Y antes de que hagan ese trabajo, ya se les dio la capacitación para que lo puedan hacer correctamente. La segunda parte de la evaluación consiste en una evaluación basada en un cuestionario por docente que se le entrega a cada director donde hay algún maestro que se va a evaluar, porque no todos se están evaluando en la primera etapa. Y para eso, el martes pasado se hizo la jornada durante todo el día de capacitación a los directores para evitar precisamente que se preste a malos manejos. Entonces, todo va bajo una capacitación y luego haces el trabajo. La tercera fase de la evaluación, efectivamente, es el examen. Y como usted atinadamente dice, todo el tiempo se ha hecho. Cuando deseaban ingresar a carrera magisterial, se les aplicó el examen. En aquel entonces también hubo resistencia. Todo cambio genera una resistencia. No en todos, pero sí en muchos, ¿no? Ese es el examen que se va a presentar. Es algo similar a lo que han presentado para ir escalando en los niveles de carrera magisterial. Y por último, la presentación de un plan anual de trabajo con todas las estrategias metodológicas para que el profesor desarrolle durante todo ese ciclo. También es necesario que todo el mundo sepa que efectivamente se le aplica una evaluación. Y hay cuatro también niveles de resultados insuficientes. Aquel que no obtiene el porcentaje necesario para la permanencia. Y tiene dos oportunidades más durante el ciclo que sigue después de su evaluación. Por ejemplo, si ahorita alguien resultara ser insuficiente, tendría opciones de capacitación durante todo el año para que la próxima etapa, que sería dentro de un año, pueda pasar por esos otros cuatro procesos que acabo de señalar, por esos mismos cuatro procesos, y poder ser suficiente que la segunda, el segundo nivel. Cuando el maestro es suficiente, asegura una permanencia de cuatro años. Hasta después de cuatro años, vuelve a ser sujeto a la evaluación. Si el maestro resulta con resultados buenos, ese maestro puede presentar un nuevo examen, recibir una capacitación adicional, un nuevo examen, y recibir un incremento del 35% de su salario. Si el maestro, al final le cuentas con esta primera evaluación, obtiene un resultado sobresaliente, ya no tiene ni qué presentar el examen, obtiene un incremento del 35%. Sí, sí, pero esa es la parte técnica que marca la Secretaría de Educación. ¿Qué es lo que está lastimando al trabajador? Al trabajador lo que le va a hacer es la incertidumbre. Por ejemplo, si se le va a aplicar una evaluación, eso constitucionalmente ya está establecido en el artículo tercero del 73, la reforma educativa a través del INE, a través del servicio profesional docente. Las condiciones donde van a presentar la evaluación los maestros no es la idónea. La Secretaría de Educación no la ha invertido. Tú, en el último, en el examen que tuvimos ahorita de promoción, el día sábado y domingo, las condiciones paupérrimas, no hay conectividad, las computadoras están obsoletas, no tiene la velocidad que se requiere. Entonces, el trabajador siente temor de que al presentar el examen se le vaya el sistema, se vaya el sistema y que diga, bueno, quedé reprobado. Aunque la evaluación es una evaluación integral, no solamente por el que se presente en ese momento. Son cuatro factores que se están manejando. Que esa es la parte que se requiere que se haga la información a los trabajadores. Sí, la reforma vino en una parte muy punitiva con los trabajadores de la educación que tuvimos como sindicato mayoritario entrarle, porque si no, iban a arrasar con nuestro modo de vida. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Bueno, entrarle y modificarle en los transitorios, no solamente en el Estado. Aquí hicimos, cuando ya quedó concretada la reforma educativa, la armonización de las leyes aquí en el Estado, donde le damos al trabajador la oportunidad de que no tiene que reprobar al no pasar sus tres evaluaciones, que se sometería a una serie de acompañamientos, a una serie de apoyos y profesionalizaciones. Pero eso es lo que tiene que dar la Secretaría y no lo tiene. Y lo estamos proporcionando nosotros a través del SINADEP, que es el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional. En ese momento los maestros ocupan el lugar del alumno. Los alumnos tienen un examen, estas tres mismas, el extraordinario y luego el no sé qué. Durante un periodo de... Y tal y tal, ¿no? Revolución y nivelación extraordinaria. Ajá, lo mismo. Entonces, sitúan al maestro en el papel de un alumno. De manera diferente, diferenciada. Bueno, resulta que se genera toda esta serie de protestas porque pueden resultar reprobados. Pero los alumnos no pueden resultar reprobados. Y si ustedes están... Son los mejores maestros. Tienen una capacitación bárbara. Se la saben de todas, todos. Son chuchas cuereras. Pero resulta que no pueden reprobar a los que no lo son. Resulta que no pueden intervenir para modificar ciertas normas de conducta si no son sancionados. A lo mejor hasta los llevan a la cárcel. Interviene derechos humanos. Entonces, muy bien. Vamos a suponer que la evaluación esta fue un éxito. ¿Cómo va a ser un éxito cuando no hay un programa de estudios que incluya de nuevo todas las cuestiones matemáticas que son básicas y fundamentales? Cuando ya nos dejaron tanto tiempo sin educación cívica. Cuando hay materias que ya no... No las van a usar. Entonces, ¿para qué las llevan? Entonces, si no tienen un programa, si no... Si aparte de ese programa les tienen las manos atadas, si no pueden reprobar, si no pueden llamar la atención para aquellos que no están... Pues... Aprendiendo de manera correcta. Bueno, entonces también ¿para qué los queremos tan capacitados si están esposados? ¿Por qué todas estas cosas no se contemplan en una reforma? Yo quiero volver a tu pregunta original. Te cedo la palabra, pero la palabra es muy importante. Porque no podemos escupir para arriba. Yo no puedo... Ah, no. Entonces se trata de escupir para abajo y seguir salpicando a los de abajo, ¿verdad? Ah, no. No, los de arriba, no, no. No, el señor me vaya a castigar. No, pues, ¿qué es eso? En la referencia... Hay que escupir para arriba. En la referencia... Que voy a manejar. Si yo, de una escuela formadora de docentes, hoy obtengo mi generación de la normal de Bajalar y les doy un documento en donde están aptos para que puedan estar en el servicio educativo, pero al mes los estoy sometiendo a una evaluación cuando venía la reforma, ¿eh? Porque ahorita voy a explicar también qué es lo que ha hecho el sindicato para que ningún maestro pueda ser reprobado o pueda ser delegado del servicio educativo. Entonces, quien estaba mal ahí es el Estado. Bueno, lo acabo yo de decir. Porque no reforman los planes y programas. Si el Estado es el que hace los planes y marca las materias que se siguen en las normales, tanto en las privadas como en las públicas, bueno, entonces, ¿cómo se reprueba? Entonces, es ahí donde viene la intervención del sindicato. Es ahí donde nosotros le entramos. Es ahí donde queda completamente exhibida la ignorancia de quien tiene la titularidad de la Secretaría. Totalmente. La Secretaría de Educación, a lo largo de la implementación del modelo neoliberal en México, ha demostrado una total incapacidad para poder diseñar un programa articulado que pueda generar las condiciones suficientes para dar una educación de verdadero nivel académico. No de calidad. Porque la calidad es un concepto que si nos vamos a la orden semántico, vamos a ver que calidad es la característica de las cosas. Y no nos dice si es bueno o es malo. Nosotros necesitamos una educación que satisfaga las necesidades sociales para el desarrollo armónico de la economía, la cultura de nuestra población. La Secretaría de Educación Pública desde 1992, cuando vino la reforma con Salinas de Gortali en la descentralización, implementa sus cursos de capacitación, su programa emergente de actualización magisterial. Y podemos ver en los contenidos de todos esos libritos que solo son directrices para que se haga como que se enseña al maestro. Decía el compañero Jorge y Rafael, se les está dando capacitación a los maestros de un día en un modelo educativo que sea completamente ignorado en la actualización del docente en estas competencias. Tenemos que estructurar... A ver, una parte es lo que está haciendo la Secretaría de Educación. Adelante, adelante. Sí, sí, sí. No, es que... Permítame. No, es que tenemos que entender que esto no es un pleito de unos y otros. Tenemos que conjuntar esfuerzos y lo comentamos hace un rato. En nuestra diversidad tenemos que conjuntar esfuerzos para crecer juntos. Tenemos que reconocer, Jorge, que la Secretaría de Educación Federal, la Secretaría de Educación Estatal y los gobiernos municipales tienen deficiencias en cuanto a la asignación de recursos para la educación. Así como ustedes como autoridades administrativas tienen deficiencias en la información que no llega a tiempo. Hay muchísimas cosas que hay que revisar. Los principales responsables de esta gran confrontación educativa que hay ahorita se llaman diputados y senadores y están escondidos en su hueco ocultando la cara para dejarnos el paquete a nosotros y pelearnos. ¿Por qué no vamos en conjunto a presentarle a los diputados empezando por Quintana Roo sobre todas estas irregularidades que les afectan a ustedes como secretaría, a ustedes como sindicato, a nosotros como trabajadores y a todos en general como sociedad? A ver, yo te voy a decir una cosa. Cuando la reforma educativa lo pasa en el Congreso del Estado, yo no vi a nadie que estuviera luchando para la armonización de la ley y que no afecte a los trabajadores en lo que nosotros le llamamos el patrimonio, que es las plazas donde vengamos nosotros el salario. Uno, fuimos el único sindicato. también por eso tienen una representación sindical que es la que tiene que ir, pues si no al rato los acusan a todos de grillosos por andar en las calles. Sí, y lo otro, entonces bueno. Y lo otro, cuando me hablas del referente de que la evaluación, de que debe de haber la calidad de acuerdo al contexto en el cual nos revolvemos, no, las cuestiones ya cambiaron. Nosotros ya vivimos en un mundo globalizado. Como organización sindical, como maestros, le dimos nosotros cobertura nacional durante 70 años a la educación pública nacional. Y hoy nosotros como sindicato propusimos la calidad educativa. Pero ¿por qué propusimos calidad educativa? Porque es de la necesidad de que pongamos nosotros nuestro reloj a tiempo en el contexto internacional para que podamos tener mexicanos y mexicanas de primer mundo. Pero, ¿no cómo lo entendieron? ¿No cómo lo entendieron? En el primer mundo con unas bancas cojas que se están cayendo, con sanitarios que no sirven, con bebederos que los dejan construidos a la mitad. Ahí es donde voy. Y eso en las zonas urbanas. Sí. En las zonas rurales la situación es muchísimo peor. Entonces, ¿cómo pedir una educación de calidad con el estómago de los chamacos vacío? Ahí es donde voy. Ahí es donde voy. Eso es estar alejado de la realidad y ustedes se pelean por unas cosas y yo me pregunto ¿y su salud mental? ¿Por qué la capacitación de un día o de dos días? Si eso quiero aclarar. ¿Por qué no? Oye, batallan con 40 chamacos cinco días de la semana. Si las mamás y las abuelas no podemos con tres, ¿cómo le hace el maestro durante cinco o seis horas para batallar con 40? Y en algún momento se preocupan o su sindicato o las autoridades por decir, bueno, mente sana en cuerpo sano y empezamos por los maestros. Vamos en vacaciones a destinarles cuatro o cinco días de retiro para que se les limpie. Yo no sé si en vacaciones o cada tres meses porque, óyeme, no debe ser fácil y si no caes en el importamadrismo. Bueno, pues hay pelenses chamacos, ¿no? Entonces, todo esto viene a ser un conjunto que ha hecho estallar, que nos ha llevado a una baja de eficiencia en la enseñanza y luego yo veo que, yo no sé en las escuelas particulares, pero creo que no es con la misma vara que los miden o sí. Ahí, si eres cuata de la dueña del director, pues ya te vas a hacer, a dar tus clases de cocina, de repostería o de tru tru. O hablas inglés y entonces, bueno, pues que ya aprendes inglés. Claro. Yo creo que, estás escuchando muy atentamente a todo lo que se ha dicho, pero realmente la discusión es sobre los síntomas nada más. No hemos tocado en ningún momento las causas de todo lo que ha estado sucediendo. La causa viene mucho más allá de todo lo que se ha comentado. Desafortunadamente, el modelo educativo que tenemos a nivel nacional es un modelo de 1800. No, es que no es modelo, no tenemos ni siquiera proyecto educativo. Podemos decir que es un modelo porque es el que se utilizó precisamente en la revolución industrial para poder preparar masivamente trabajadores para las industrias y las empresas que estaban creciendo. lo que pasa es que regresamos entonces a ese modelo porque, me disculpen, la época en la que a mí me enseñaron, a mí no me enseñaron a ser trabajadora, a mí me enseñaron a leer, a escribir, matemáticas, a pensar, a reflexionar, a superarme, a aprender y después, bueno, a ver qué camino vas a seguir. Pero no nos enseñaron como ahora a ser esclavos, ¿eh? No, de hecho, no ha cambiado. una cosa es regresar. No, no ha cambiado. ¿A usted si no enseñaron eso? A mí no. No, yo soy producto de la educación pública también, pero al final de cuentas la diferencia se establece en el contexto en el que uno va creciendo, ¿sí? No podemos hablar exactamente igual para todas las personas. Ese ha sido uno de los problemas. Tratamos de estandarizar a todos y hay muchas diferencias. Lo que ustedes estaban comentando. Lo que pasa es que somos millones y tenemos que buscar como en los quebrados denominadores comunes. Claro. Y los denominadores comunes son los que nos llevan al análisis de una masa. Sí, el problema ha sido, y yo lo comento y estoy de acuerdo con lo que estaban comentando aquí en la mesa precisamente, de que para hacer una estandarización de programas lo aplicaban alrededor del distrito federal y eso ya funcionaba para toda la república. Entonces, ese era el concepto de estandarizar. Nos tocó vivir, yo trabajé para educación pública casi 13 años, nos tocó vivir un proceso en el que se aplicaba un test a los niños, el famoso WISC-R, ¿verdad? Y todos los chicos de México salieron mal. ¿Por qué? Porque era una prueba que se llegó y se dictaminó que se tenía que aplicar y que no estaba hecha para los mexicanos, estaba hecha para los americanos, para los canadienses. Entonces, desafortunadamente así se han hecho las cosas. No hay una estructura en el modelo educativo que debemos de tener que nos lleve a lo que estabas comentando, a vernos ya como ciudadanos globales. Podemos preguntarle ahorita a cualquier estudiante de universidad que qué aspira a hacer cuando termine la universidad y va a decir que va a buscar trabajo. Ninguno está pensando en generar proyectos, de hacer su empresa, de ser director de una empresa. Difícilmente. ¿Por qué? Porque hemos estandarizado y ese ha sido el problema. Lo comentábamos hace un momento antes de empezar. En el jardín de niños, creatividad, diversión, aprender haciendo. Y en la primaria empieza la pavimentación. Todos iguales, no hables, te entiendes, te esperas a que los demás entiendan. Y entonces empezamos a dejar a los talentos al nivel del promedio. Yo creo que la educación en sí requiere esa diversidad de la que estaban mencionando para cada zona específica de nuestro país. No podemos tratarnos igual a todos. Aunque una de las cosas que yo no entiendo, de las cosas que cuando empezamos nosotros aquí, el nivel preparatoria que es donde nosotros trabajamos, me preguntaron, bueno, ¿por qué son cinco horas de inglés a la semana si nada más deben ser dos de acuerdo al programa? Es que estamos en un estado que es 100% turístico. O sea, para mí es más importante que aprendan inglés que otras materias. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que ir planteando cada uno. No, yo creo que más importante que aprender matemáticas o que aprender español o que aprender todo esto no lo es, sino que adquieren, cada una de las materias tiene su importancia y su peso específico hasta para lo que decidas hacer en la vida. De acuerdo. Entonces, no es inválido, por ejemplo, esta propaganda de inglés para todos, ¿no? Y que la hacen a nivel nacional el Partido Verde. ¿Por qué? Bueno, pues porque en estados como este, en lugares de centro, tiene que ser pues una materia de primer nivel, ¿no? De primer orden. De acuerdo. No más importante que otras, pero sí dentro del contexto de un primer orden. Pero, al mismo tiempo tienes tú que pugnar porque el español también sea de primera. Porque es absurdo que te hablan inglés y no lo saben escribir, son analfabetas en inglés también. Claro. Así como lo son en español. O te hablan un inglés de Cambridge y te escriben, confunden la G con la J, ¿verdad? Y entonces la caperucita roja pues no se la comió el lobo. Vámonos al corte y ahorita volvemos. Fuego Cruzado Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente. En Scissors encuentras la elegancia el estilo la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors Centro de belleza y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Yo no sé si el no estar en un mundo globalizado durante mucho tiempo también nos sirvió de protección porque si bien como dices no podemos estandarizar también es cierto que lo que hemos conseguido como premio Nobel los premios de literatura los mexicanos como el inventor de la televisión a colores etcétera pertenecemos a una generación formada con otro tipo de maestros y bajo un proyecto educativo real en el que participaban los que estaban en ese momento que era sindicato pedagogos médicos etcétera y gente con con verdadero amor a la patria tan es así que nuestros libros de texto pues hablaban de una patria morena ¿verdad? de la madre patria que de la que nos sentíamos orgullosos a pocos incluso les gustaba forrar sus libros con papel manila y después sino simplemente con el plástico porque esa carátula de nuestros libros era era importante así estuvieras güero moreno como estuvieras los libros se cuidaban porque si no te daban reglazos porque se heredaban porque había también no un dispendio público porque se recuperaban los libros y se entregaban a los a los siguientes alumnos etcétera había muchas cosas que no solamente tenían que ver con la enseñanza sino con la educación yo sostengo que tendría que ser una secretaría de enseñanza no de educación la educación es en casa uno va a la escuela a aprender sí el maestro también es cierto antes te educaba te decían no digas más las razones te daba tus reglazos te mandaba cortar el pelo o sea fungía como un auxiliar de los padres real y además los padres le daban esa esa posición maestro si no se porta bien dele ¿no? hoy 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 ¿qué es? eh mire ¿por qué todo esto? ustedes no se han juntado para hacer ese programa porque no me explico en alguna ocasión recuerden Cedillo sacó a los niños héroes ¿verdad? y entonces doña Elba protestó abiertamente y dijo bueno pues si nunca le preguntaron a los maestros cómo hacer los libros de texto qué es lo que tenían que llevar de repente nos convirtieron al dictador de muchos años en un héroe nacional y uno se preguntaba bueno y ahora en qué va a acabar Cárdenas ¿no? y bueno ahí se está viendo entonces si bien la historia la escriben los vencedores y no los vencidos pues también el paso de los años y precisamente la carrera magisterial permite darle a cada quien un lugar y un registro de la historia y eso con los maestros no lo vemos vemos cómo cierran las normales rurales que son las que salvaron al país del analfabetismo y luego eso iba México perdón es que me dejaste todavía con yo te estoy dando clase ¿verdad? yo te veo así como el niño que está atento a lo que dice la es que hay una conclusión aunque no es un debate no es una aclaración cuando yo hablo de que se capacita en un día estoy hablando que se capacita a la persona para que desarrolle su trabajo organizadamente no le estamos enseñando a lo que ya sabe de por sí la argumentación de las evidencias las tiene que hacer en base a su experiencia ¿cómo lo vas a hacer? el cómo es el único que le damos y para eso no necesitamos más que tres o cuatro horas para explicarle al director cómo va a hacer el trabajo con sus maestros igual sucede o sea no estamos no es un curso de capacitación para el maestro para que pueda desempeñar su trabajo es un curso para que sepa organizar lo que ya hizo lo que piensa hacer ese es el tema ¿no? y en cuanto a lo otro perdón en cuanto a lo otro tal vez no sean los idóneos como dijo este mi compañero si hay programas quiero decirle que si cada y Eduardo lo sabe hay programas de cada asignatura y si existen las asignaturas de de cívica y ética de historia si ya las incorporaron pero un tiempo no las tuvimos también ya tenemos para tranquilidad de todas en las portadas a la a la mexicana con la bandera creo que creo que la importancia y no se ha mencionado aquí es que nos quieran vender una falsa idea como que yo llegara y venga les digo les voy a vender un taco sin tortilla esta es la reforma que nos están presentando el maestro acaba de decir algunos puntos que nos dan a denotar las incongruencias ahorita van a evaluar a los que han demostrado con su trabajo que su resultado es eficiente luego entonces porque vamos a volver a cuestionar número uno número dos se contemplan muchos aspectos punitivos porque aunque digan que no o sea sanción para el maestro pero no se están contemplando las características indispensables en educación acaban de decir no hay recursos no hay esto una verdadera reforma educativa si hubiera sido la intención hubiera empezado por un un estudio muy completo de todas las características del país porque aunque estemos en México no es lo mismo la situación de Sonora que la situación de los niños de Yucatán y lo vemos aquí ni de las zonas urbanas que de las zonas rurales de cada estado o sea hay que hay que dividir yo no sé si en 10 o en 100 pero hay que hacerlo hay que cuadricular las cosas pero no lo están haciendo hubiéramos hecho ese estudio entonces en base a ir diseñando los programas porque efectivamente Chaufet lo acaba de decir vamos a despedir a los maestros no idóneos pero los programas siguen siendo los mismos entonces ¿en qué va a cambiar si el que va a llegar en el lugar del docente que acaban de despedir va a seguir continuando con el mismo programa número 2 los cursos de capacitación nosotros hablamos de que se nos capacitan pero ¿quién nos da la capacitación? la información a nosotros nos llega como un teléfono descompuesto se anuncia mucho que viene alguna persona de X país o no sé una persona muy preparada a dar un curso se le da a las autoridades las autoridades las van bajando y realmente de los cursos que ellos reciben a nosotros nos viene llegando una gotita y cuando nosotros tenemos las dudas cuestionamos pues las mismas personas que nos imparten los cursos no tienen idea o sea un curso que a ellos se les da en un mes lo tienen que transmitir a otros en menos tiempo y a nosotros nos llega un curso de un día una jornada a la hora si quieren verlo cuatro horas o sea ¿cuánto más nos pueden transmitir? y luego entonces ahorita no le estamos dando el curso para capacitarse porque no primero nos capacitan nos dan las herramientas consideramos las necesidades de las escuelas de los alumnos todos los factores que influyan en un aprendizaje tratamos de solventar esas necesidades y entonces sí que nos capaciten pero que esa capacitación sirva para superarnos día a día que es lo que ocurre con los niños en las escuelas yo lo valoro pero no para decirle nada más está reprobado para ver sus carencias sus necesidades y tratar de reforzar por allá y ya darle las herramientas para que él pueda seguir avanzando en este caso qué distinto cómo se sentiría un padre de familia que después de que su hijo presentara los tres exámenes le negáramos el acceso a todas las escuelas entonces sí hay mucha incongruencia el sentir del magisterio de los que estamos de los que estamos en lucha es porque consideramos que no es una reforma educativa como lo tratan de vender lo que sí es muy cierto que una mentira dicha cien veces se vuelve realidad entonces es lo que están manejando las autoridades exactamente pero todos los factores que realmente y yo quiero hablar específicamente de mi nivel yo soy de educación especial y es mentira que se contemplan las necesidades porque no hay una autoridad que venga y nos diga aquí está un plan y programas para educación especial y puedo hacer la comparación cuando surge educación especial había un programa muy bonito mi hermanita estuvo en un centro de atención múltiple cuando empezaba los grupos integrados y demás la atención era después del horario de clases en las escuelas en grupos pequeñitos donde se atendían las necesidades y vámonos o sea muchos de los niños avanzaron terriblemente tremendamente perdón ahora no educación especial nos tienen como un apéndice cuando les interesa las autoridades nos mandan a tomar cursos con las maestras de preescolar cuando les interesa nos mandan con las de primaria y nos obligan a trabajar con un modelo educativo que no es funcional para nosotros y cuando más les interesa las ponen para la foto ¿no? si exactamente de hecho es que es lo que nos pasa nos piden que trabajemos lo mismo sea mal interpretado el término integración educativa porque quieren que trabajemos lo mismo que los maestros de educación primaria de hecho las calificaciones son español matemáticas que realmente no es algo que les funcione a mis niños si fuera a funcionar pues mi niño estaría en un medio regular con la SUSAER ¿no? en los centros de atención múltiple tenemos niños que no acceden a esa currícula entonces cuando solicitamos capacitación nos resuelven adecúen maestros esa es la respuesta no tenemos herramienta no tenemos capacitación lo podemos ver hacia abajo y hacia arriba porque también hay niños con IQ superior que tampoco tienen en donde estudiar pero bueno pues vámonos a la masa la masa ¿de qué sirve? pues si no hay ni para arriba ni para abajo José Rafael estamos en un mundo global ustedes los del sindicato hombre nada más la gente hace sus argüentes pero bueno ¿por qué no hacen ustedes la chamba? ¿por qué no? tienen mucho dinero producto de las cuotas de todos ustedes como para que le puedan decir a sus líderes sindicales a ver contrátense profesionistas mexicanos vamos sentándonos todos y vamos haciéndole la chamba a la secretaría ¿quién la hizo? no importa pero es llegar y decir aquí está señor secretario esta propuesta que nos parece la más correcta producto 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 de esta reflexión que hemos estado haciendo en esta mesa si me permite nosotros creamos el sistema nacional de desarrollo profesional para darle acompañamiento viendo la necesidad del maestro no sé si ha entrado ustedes en esa página de que tengan tutores totalmente capacitados no solamente este que sean de aquí de nuestro país sino que tenemos nosotros las ratificaciones a nivel internacional no estoy estoy hablando la universidad de Oviedo pedagogos los tienen ustedes maestros y experiencia en las aulas y experiencia en las necesidades de cada región la tienen me refiero por ejemplo los médicos todos los niveles nutricionales que deben tener los niños el regreso de los desayunos escolares el acondicionamiento de bancas o de tal vez modelos para recibir las clases que sean diferentes tienen arquitectos tienen ingenieros tienen todo para hacer un magnífico programa tienen dentro de todos sus maestros a todos los especialistas para que renglón por renglón cuáles son las matemáticas básicas cuáles son pues háganle la chamba cuántos años les puede llevar tres pues háganlo y cuando llegue el nuevo le dicen órale ahí está si me permite si quieres una reforma educativa ahí está no te metas con los salarios porque yo también te diría con qué derecho porque alguien haga bien su trabajo le van a dar el 35% más de sueldo si a todos los demás te tasan con el 4 o con el 5 y no tienen eso y también tienen que cumplir entonces yo no entiendo este tipo de premios no lo entiendo porque volvemos a premiar al que está simplemente cumpliendo con su obligación un sobresaliente no es que saques una buena calificación porque estás haciendo tu trabajo bien digo 35% dije yo bueno a ver Toledo éntrale con tu cuerno porque verdad vamos midiendo rating y pues me vas a tener que dar más eso no o sea no puede ser es otra incongruencia es un despertar hasta provocador entre ellos porque a ti si te dieron no porque tú eres compadre no porque tú eres el sobrino y entonces todo se es algo es algo que viene a sustituir la carrera magisterial el que el 35% no 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 el sistema de evaluación estamos hablando del 35% que tú dijiste que le daban ese es el tema final después de que demuestra ser eficiente en tu trabajo no pues no si eres eficiente en tu trabajo te ascienden puede ser supervisor puede ser director perdón pero cabrera magisterial estuvo plagado de corrupción y si vamos con el mismo sistema en un con las mismas con las mismas con lineamientos con otros nombres pero las mismas costumbres pues estamos hablando de que muy de obtener los mismos malos resultados vámonos al corte que ahorita regresamos no vamos a avanzar en la corrupción no es el programa es la persona ¿deben los maestros continuar en su lucha contra la reforma educativa? debieran estar bastante agradecidos porque muchas personas ellos tienen trabajo y la oportunidad de capacitarse y ser mejores personas entonces creo que que sí que es importante hagan lo que hagan la educación en México no va a funcionar ¿por qué? porque las autoridades son las que las están regando no el maestro no el padre de familia no el alumno nosotros a veces criticamos a los maestros pero no sabemos muy bien el trabajo mucha gente critica a veces la secretaria en el palacio de gobierno no hace nada es una floja está sentada sí pero es un trabajo intelectual las reformas educativas son son parte de un programa para poder mejorar la enseñanza y que el maestro recupere en cierto punto el respeto que le tenía a la gente no estamos de acuerdo con la reforma educativa se han perdido se han perdido muchas por decirlo buenas costumbres que anteriormente había ahora se han perdido mucho las han supuestamente reformando pero la verdad que creo que hemos ido hacia atrás la reforma es la adecuada es la correcta porque porque los maestros deben estar bien preparados para poder impartir sus clases es una falsa todo eso de la reforma educativa yo no soy maestra pero si lo estoy viendo bueno vamos a ver cuáles son las incongruencias porque ya nos queda muy poquito entonces sintetizamos en todos los niveles educativos nos quejamos de que el anterior no dejó a los alumnos como nosotros lo necesitábamos yo hablaba precisamente de esa desarticulación que hay no hay un perfil final de inicio de jardín de niños que sea perdón un perfil final de jardín de niños que sea el perfil de inicio de primarias un perfil de egreso de primarias que sea el de ingreso de secundarias y entonces ahí en esos en esos tramos se pierde mucho del trabajo que se está que se está realizando por los maestros debe de crearse este programa que es lo que ya hablaba de articularlo articularlo para poder evaluar se evalúe los alumnos yo estoy de acuerdo siempre hemos evaluado a los alumnos a mí me tocó participar en un programa para evaluar la efectividad de la educación primaria en el estado de Morelos tuvimos toda la oposición porque lo que se evaluaba entonces era que el maestro terminara el programa no al maestro entonces la evaluación que se hacía en esa época era de que cumpliste tu programa con el 80% con el 90% bueno eso es en las escuelas particulares no por regular no por regular el sistema que nosotros estamos utilizando más que nada va enfocado realmente a la obtención de calidad ahorita ya no ya no podemos ser como las escuelas particulares de alguna manera se manejaron escuela particular que no cumpla con expectativas de alumnos y de padres definitivamente está fuera y lo acabamos de ver la primera escuela sancionada por bullying a pesar de todas las evidencias que hay en escuelas públicas fue una escuela privada entonces ese es parte del esquema con el que tenemos que enfrentarnos en la actualidad ahora nosotros bueno entonces hay conformidad con la reforma educativa y le exigimos a los diputados que nos reciban para escuchar nuestras demandas el secretario de educación ya lo tramitó próximo jueves nueve no le creas al secretario de educación los que no le son fieles a su naturaleza no le son fieles a nada por lo menos nos informó que tenemos cita el próximo jueves nueve de julio en Chetumala a las doce del día con los diputados ahí les vamos a presentar una propuesta para que sea una verdadera reforma ¿Maricruz hay reforma educativa? no un resultado de un examen no te puede garantizar una educación y lo vimos con los maestros de carrera magisterial ¿cuántos no están a nivel C y D y ni siquiera están impartiendo clases? entonces eso no te garantiza que realmente vaya a haber una mejoría en el avance de nuestros niños muchas gracias Marco tú casi no hablaste hombre no porque quería escuchar más que nada yo quería tocar un punto en base cuando inicia la participación de usted aquí hay tres esferas que nos rigen lo afectivo lo cognoscitivo y lo social que es lo que va dirigiendo al ser humano ahora yo quiero hacer nada más una precisión la educación la han querido transformar de una manera empresarial porque realmente hoy día con lo que vivimos ¿y por qué se da esto? la cuestión de las situaciones hereditarias también fuimos abaratando nuestra educación definitivamente entonces era cómodo ser maestro y decir bueno ya estoy acá nadie me corre ¿sí? y voy a ser maestro el tiempo que yo quiera y hasta que yo lo decida me jubilo hoy en base a esas medidas que se están tomando en esta transformación de la educación lo están haciendo de un carácter empresarial lo puedo ver así ¿por qué? si nos vamos a la zona hotelera para que tú puedas ingresar a un trabajo pasas un proceso primero de capacitación después de evaluación y si eres apto te contratan pero no te contratan definitivamente no quiere decir que ahí te vas a jubilar en esa empresa cuando ellos consideren que tú ya no eres redituable para la empresa te dicen gracias por participar igual y te pueden poner otro tipo de capacitación de aprobación y bueno yo siento que ese es uno de los puntos que nos ha lacerado en cuestión de magisterio porque lo hemos visto y lo sabemos y nos conocemos como hemos hablado aquí en este panel porque esa ha sido una de las situaciones que creo que esta reforma ha venido a ser una condicionante como más que nada no tanto a los maestros sino al sindicato que lo dirige porque que ha pasado con los demás sindicatos de ferrocarrileros de mineros teléfonos de México electricistas petróleos mexicanos entonces sentían que podían ellos heredar directamente yo siento que ahí es uno de los puntos de la debacle que podemos vivir y analizar como maestros que realmente nos enfoquemos y es válido todo lo que se dice definitivamente tenemos tenemos que partir de un punto el cual nos garantice tanto a la sociedad como a nosotros como trabajadores poder transitar en esta vida y estar preparados para definitivamente lo que nos alcance como la globalización la transformación de dejar de ser un país tercermundista lo veo difícil ya se manejo una palabra aquí clave corrupción definitivamente eso es lo que la acera en todos los índices y en todos los niveles de un ciudadano mexicano yo es lo que considero es mi punto de vista muy en lo particular pero bueno podemos apostarle a una transformación pero una transformación que realmente tengamos la certeza y la garantía que va a ser un producto que va a elevar el nivel como ciudadano no quizás como este pensemos que eso ya lo es todo no es cierto definitivamente tenemos que construir juntos no la educación lo es todo sin la educación ni avanzan los países se caen estos niveles de producción se pierden los valores sin educación no hay nada y es el país hace muchos años que nos le apuesta a la educación y por eso estamos como estamos sí gracias hoy tenemos una reforma educativa y no podemos nosotros como organización sindical sentarnos a decir pues esto está mal necesito entonces ir construyendo a partir de esa reforma en donde yo le pueda garantizar y le dar certeza a ver a ver cuando yo voy a construir un edificio tengo que partir de unos buenos cimientos de otra manera el edificio se me va a caer eso es lo que yo no puedo aceptar perdón de manera personal no puedo creer que quieran ustedes construir sobre una reforma que está mal hecha porque entonces el edificio se vuelve a caer entonces nunca vamos a tener un inmueble seguro nunca vamos a tener realmente una secretaría y una conducción segura si todo el tiempo estamos sin el carácter o sin la fortaleza o sin la unidad suficiente para decir esto está mal no podemos construir sobre cimientos falsos si, si, si si me permites terminar la idea fuego cruzado donde tarde o temprano todos somos protagonistas pues nos va usted a disculpar esta salida tan abrupta pero se nos fue la luz ya regresó entonces continuamos por favor si, comentarles que esta organización está trabajando con sus especialistas y estamos incidiendo también con este con la evaluación educativa porque tenemos nosotros la obligación de garantizarle la certidumbre laboral y profesional a todos los trabajadores de la educación estamos profesionalizando también a los maestros que tenemos que crear una vía en donde nosotros podamos arropar al trabajador de la educación ninguno que no que este repruebe los tres las tres evaluaciones se va a quedar fuera del empleo oye porque no le meten mano a la nómina porque tan a gusto con tanto fantasma y con tanta cosa eso es otra de las cosas que ya hablaremos en algún momento verdad porque el el presupuesto para el sector educativo es muy alto para lo que realmente produce y tenemos ejemplos bueno pues hasta en los últimos procesos electorales a como salió cada voto entonces no es para aplaudir que también se les destinen ingresos que nunca sabemos a donde van a terminar por la corrupción ¿verdad? te toca Jorge bueno en realidad miren yo no me atrevería a descalificar la reforma educativa porque no me siento capaz para descalificarla habría que esperar los resultados como siempre cuando se trata de darle un giro a alguna situación hay resistencia yo propongo en vez de descalifiquemos nos unamos y hagamos esas adecuaciones que sugiere el sindicato las que proponen ellos y vayamos todos juntos no que no sirve esto no sirve el otro bueno no sirve a mi criterio tal vez a criterio otro si sirva vamos a proponer como podemos resolver esa situación y no creo que sea suspendiendo clases la manera de resolverlo y también quiero decir que bueno yo creo que ni suspendiendo clases ni corriendo maestros y yo creo que sin llevar a un juicio justo a sus líderes sindicales verdad no se pretende correr a ningún maestro no es no es la finalidad y también quiero decirles que que ahí va como parte también del proceso educativo en mejora las escuelas de tiempo completo lo mencionaste hace un rato no son para las ciudades son para el campo cuando dijiste que las escuelas de la ciudad están mal y las del campo están peor vamos a una vuelta para que veas las escuelas como están trabajando y ahí la gente los padres de familia colaboran con la mano de obra no están pagando los insumos que se dan el programa lo provee los recursos económicos para las escuelas pues si mi querido Jorge porque no les queda de otra pero los impuestos que pagamos los mexicanos son tan altos que no tendríamos ni siquiera por qué ir a cucharearle y hacerle al albañil hay impuestos que son altísimos cada vez es más ya hasta el taco que nos comemos con impuestos aquí en Cancún todo lo que se hace de escuelas de tiempo completo aquí en Cancún también se costea lo que pasa que en las comunidades rurales la gente se presta lo se organizan los padres de familia y cuando se dice que los padres de familia los maestros el director van a buscar hacer las gestiones la autogestión a que te referías no se refiere a que salgan a pedir se refiere a que hay programas como escuelas dignas escuelas de excelencia escuelas de calidad que confluyen a resolver el problema de las escuelas que tenemos que hacer las comunidades educativas como los maestros los directores los padres de familia unir nuestros esfuerzos ponernos de acuerdo que es lo que se necesita y vamos a hacer el planteamiento ahorita están inclusive haciéndose comedores en 21 escuelas de nivel básico aquí en Cancún y hay programadas para iniciar 40 más para este ciclo que viene en algunas escuelas se están haciendo domos todos son programas que están llegando vamos a ver hasta dónde llegan porque el presupuesto del año próximo refleja recortes importantes en el ramo educativo y además le van a ceder seguridad y educación a los estados y con eso vamos a ver qué va a pasar eso sale desde la Secretaría de Desarrollo Social en la gestión que dice Jorge muchas veces la mayor parte de esas gestiones van los padres de familia y la secretaria y le dicen no hay recursos porque el presupuesto no está designado pero si ves que si los directores de las escuelas tienen buena relación más arriba logran los recursos no lo suficiente pero por lo menos logran hacer algo bueno y veremos el papel de los padres de familia en todo esto porque yo me acuerdo que decían que las cuotas voluntarias ya no iban a ser ni cuotas ni voluntarias que se iban a suspender sin embargo la realidad nos ha demostrado que el que no el padre de familia que no aporta su hijo no entra y frente a la realidad pues hay muchas palabras que salen sobrando y frente a la realidad de ver estos niños con faltas de ortografía sin conocimientos de historia preguntándose a veces piensan que parte de la historia que uno puede contarles es una fábula o es algo que está uno inventando pues frente a esa realidad no podemos hablar de calidad en la educación o de buena calidad educativa por desgracia no y esperar creo que la paciencia también tiene un límite porque echando a perder ya no se aprende ya se echaron a perder muchas generaciones y las tenemos con malos profesionistas las tenemos con malos empleados las tenemos con quienes tienen cierta iniciativa pero los reportes de los bancos hablan de la existencia de sus empresas de dos años nada más y todo esto radica en una mala educación en una pésima educación en un país que no le ha aportado nada para educar a sus ciudadanos y por eso creo que estamos como estamos muchísimas gracias a todos ustedes por su participación buenas noches muchas gracias buenas noches y muchas gracias a usted por el favor de su atención fuego cruzado donde tarde o temprano todos somos protagonistas gracias 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 Gracias.